Gracias Fermín por esta introducción. Bueno, me sabe que soy el único que no habla catalán. Bueno, voy a comenzar con la pasada más cálida de los independentistas y socialistas bascos al pueblo catalán. Estamos con vosotros, con los países catalanes lliures, en la justicia social y en la independencia de la Estado catalán. Euskal Herria Bildu, como sabéis, participa en la coalición de los pueblos Decideixen. Una coalición que viene a Cataluña. Estamos estos días haciendo diferentes encuentros a pedir el apoyo en estas elecciones europeas a una propuesta electoral que ya han dibujado muy bien los compañeros que han hablado antes mía. Y que básicamente es una propuesta comprometida en la denuncia del neoliberalismo y con una posición frontalmente antitroica. Una posición que evidentemente defiende el derecho de las naciones sin Estado a poder decidir libremente su futuro. Y por supuesto que apoya sin ningún tipo de reserva el derecho de Cataluña a conformar un Estado libre e independiente. Y por eso, y porque bueno, como en la parte que a nosotros nos corresponde, como vascos, como vascas, pues no nos corresponde, valga la redundancia, ingerirnos en la vida política de Cataluña. Pero bueno, sí que queremos deciros con sinceridad que venimos a Cataluña estos días especialmente a dirigirnos a las personas que os sentís de una manera o de otra parte de la izquierda independentista para deciros que el próximo 25 de mayo sí que hay, sí que hay una manera de canalizar ese voto de rechazo frontal a la troika y sus políticas. Hay una opción política, no tenéis que tener ninguna duda que se va a dejar la piel en la defensa de la soberanía de los pueblos y la justicia social. Hay una opción, hay una opción que también desde el ámbito institucional europeo va a ser altavoz de las luchas obreras y de las luchas populares. Una opción política que plantea un voto, como os decía, bueno, pues de rechazo, de rechazo a las políticas europeas y va a ser un voto de respuesta, un voto de rabia, un voto que pretende ser un voto de castigo y ese voto es el que os proponemos para la coalición a los pueblos de Asidesian y que, como sabéis, se compone la coalición, a su vez, Euskal Herria Bildu, el bloque nacionalista galego, Andecha Astur, Puyalón, Unidad del Pueblo y ANC de Canarias, que por razones más que evidentes no pueden estar hoy con nosotros. Por lo tanto, pretendemos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir que el europarlamentario Josu Juaristi, que es quien encabeza la lista, esté en Bruselas para seguir abriendo nuevos frentes. Nuevos frentes aquí, nuevos frentes allá, también en todas partes. Nuevos frentes, abrir nuevos frentes a los enemigos de los pueblos libres y a los especuladores financieros y a esas élites políticas que deciden por nosotros y nosotras. Y por eso, tenéis que saber, tenéis que tener la seguridad que los pueblos de Sidesian es una alternativa que va a defender el proceso soberanista, el proceso independentista catalán hasta sus últimas consecuencias. Tenéis que saber que el eurodiputado de los pueblos de Sidesian va a ser un catalán más en el que vais a poder confiar y al que podréis recurrir, como no, para dar voz, para dar vía libre a las reivindicaciones sociales y nacionales del pueblo de Cataluña y para dar apoyo político al derecho a decidir a la independencia de este país. Yo creo que no es exagerado decir que a partir del 25 de mayo la izquierda independentista va a tener un eurodiputado en Bruselas que se va a llamar Josu Joaristi y va a ser el cabeza de lista de los pueblos de Sidesian. Por lo tanto, esta coalición se presenta a estas elecciones con una crítica frontal, como os decía, a las políticas económicas y sociales que han venido desarrollando en los últimos tiempos la Unión Europea y los Estados. Y, por lo tanto, ante las políticas de recortes, ante las políticas de austericidio que están dejando sin cobertura social a los que más la necesitan, a toda nuestra gente que más la necesita, nuestro objetivo es reivindicar en Bruselas la transformación social. Hay que deconstruir un modelo con graves déficits democráticos y es nuestro objetivo dar paso a un proceso abierto, participativo, democrático, que sirva para construir un modelo de respuesta, pero un modelo alternativo. No es suficiente con decir no, sino, además, hay que decir cómo sí y un modelo que se enfrente a la falta de democracia que, desde luego, estamos sufriendo. Antes, lo decía el compañero Jorge, es cierto, la crisis ha desnudado el modelo neoliberal de la mayoría de los Estados de la Unión Europea, decíamos austeridad, recortes, etcétera, y ha quedado muy claro que se ha venido haciendo y se sigue haciendo política pensando en las necesidades de los mercados en absoluto, en el bienestar de las personas y eso es algo que tenemos que estar, pensamos, en primera línea para seguir denunciándolo. Los Polos de Sideshen quieren otra Europa, quieren una Europa justa, una Europa social, una Europa abierta y participativa que se base en la igualdad una Europa opuesta frontalmente a las políticas imperialistas que actúe contra las discriminaciones de todo tipo, una Europa ecológica, una Europa feminista, internacionalista y, por lo tanto, desde nuestra candidatura hay una voluntad de seguir peleando en el Parlamento Europeo con otras formaciones de la izquierda y representantes de otras naciones que defienden su derecho a existir y a decidir en Europa. Vamos a exigir, como no podría ser de otra manera, vamos a exigir la desaparición de núcleos de poder opaco como es la Troika, que sin ninguna autoridad, ningún tipo de autoridad democrática están imponiendo políticas de austeridad que están acarreando la pobreza y situaciones sociales extremas a nuestros pueblos y a nuestras gentes y vamos a exigir regeneración democrática porque es la única vía para que las decisiones políticas dejen de estar una vez tras otra supeditadas a intereses privados y del gran capital y por lo tanto vamos a exigir la auditoría de la deuda tanto pública como privada y por supuesto el impago el impago de esa deuda ilícita que amenaza el futuro de los pueblos y principalmente el futuro de los pueblos del sur de Europa y tenemos nos marcamos como objetivo trabajar en favor de un modelo económico que en lugar como decía antes en lugar de tener como objetivo los intereses económicos de los poderes financieros tenga en adelante como objetivo a las personas necesitamos poderes públicos y políticas que garanticen los derechos sociales y laborales básicos entre ellos una renta básica universal europea los pueblos de Sideschen va a estar también en primera línea en la defensa de los derechos civiles y políticos en defensa de los derechos de la ciudadanía en su conjunto y de los derechos de los pueblos vamos a estar en un periodo que es histórico ya es histórico para Europa porque las naciones en este contexto histórico van a hacer oír su voz con fuerza y el derecho a decidir ya está entrando de lleno en la agenda política europea a través del proceso catalán y también del referéndum independentista de Escocia y por eso cuando tantas veces denunciamos esa Europa de los mercaderes esa Europa de los lobistas vamos a decir alto y claro que el electo el parlamentario de la coalición va a ser un lobista claro que va a ser un lobista pero va a ser un lobista en favor de los derechos de las personas en favor de la justicia social y en favor de que los pueblos sin estado de Europa puedan decidir libremente su futuro va a ser un lobista de la independencia del derecho a poder decidir de todos esos pueblos porque además pensamos que la Unión Europea tiene la obligación ética y tiene la obligación democrática de garantizar que los pueblos que quieran decidir su futuro sin ningún tipo de injerencia pueda hacerlo sin amenaza alguna y nosotros además añadimos como vascos y vascas que somos que vamos a ir a Europa y ahí sí que vamos a apelar a vuestra ayuda a vuestra solidaridad en clave internacionalista para seguir impulsando la resolución del conflicto político vasco porque para la resolución del conflicto vasco y la construcción de la paz pensamos que resulta de una importancia enorme la participación de la comunidad internacional como ha ocurrido en otros procesos similares y para impulsar ese proceso de resolución del conflicto para atraer a todos los presos políticos a casa para la normalización política y social de Euskal Herria pensamos que es muy importante reforzar ese trabajo que hay que hacerlo como decía antes en todos los frentes no vamos a estas elecciones porque tengamos una vocación institucional terrible sino porque es un frente de lucha más que tenemos que compatibilizar con la aportación de alternativas con presentar luchas en todas partes en todos los lugares donde haya presente una persona de la izquierda rupturista una persona que tenga que pertenezca a una colectividad nacional sin estado por lo tanto queremos dar queremos dar cuenta de este nuevo tiempo político que se ha abierto en Euskal Herria queremos dar testimonio de la apuesta por la paz de los independentistas vascos y también queremos y vamos a seguir denunciando ante quien quiera oírnos que Madrid se está empeñando en obstaculizar ese proceso de paz que en estos momentos el gobierno de Rajoy y el partido popular están actuando como enemigos declarados del proceso de paz vasco y sobre todo queremos queremos decir queremos que se sepa que todo ese boicot permanente a la paz por parte del españolismo más más terril podríamos decir va a ser totalmente en balde porque no va a haber marcha atrás ninguna y yo creo que es más que evidente que los vascos y vascas en estos momentos estamos determinados a ganar esta apuesta política y alcanzar la libertad alcanzar la democracia como cualquier otra nación libre y en paz del mundo puede acceder y puede desear no quiero alargarme mucho más los compañeros que me han precedido yo creo que han lanzado ideas y han dejado las cosas bastante claras pero quiero terminar lanzando algunos apuntes sobre una idea que creo que es importante me imagino que muchos de vosotros y vosotras algunos por lo menos estaréis pensando podéis estar pensando y además creo me atrevería a decir que con toda la legitimidad del mundo yo probablemente si no fuese un portavoz político estaría pensando lo mismo en estos momentos como ciudadano que bueno pues que no se os ha perdido nada el día 25 en ese circo electoral de la troika y los mercados que nos presentan bajo formato europeo y que bueno pues que mejor igual ni acercarse a votar el día 25 me vais a permitir que a todos los que estáis pensando ronde esa idea por la cabeza me vais a permitir deciros que en mi opinión la abstención política nosotros hemos utilizado esa herramienta en otras ocasiones pero pensamos que la abstención política es una buena opción cuando no tienes nadie que represente el voto el voto de castigo cuando no tienes a nadie que represente ese voto de lucha de denuncia de rabia pero quiero deciros que nosotros pensamos que en esta ocasión ese voto existe existe y gracias a la ley electoral y al distrito único entre comillas y con un poquito de ironía ese voto existe y es posible en todo en todo el estado y ese voto es la papeleta al spolest de sedation si ese voto de rebeldía y rupturista existe yo creo que siempre hace mucho más daño a las élites políticas que la abstención y eso es especialmente real en este momento porque esas élites políticas ya veis el discurso mayoritario en los periódicos etcétera pues ya dan por descontada esa abstención ya están diciendo que va a participar alrededor del 30% etcétera y yo me permitiría decir que en esas condiciones la abstención política lo tiene realmente muy difícil porque va a ser casi imposible cuantificarla y porque se va a perder en un mar de descontento y un mar de frustración y por eso permitirme que insista hay un voto de castigo hay un voto de confrontación con la troika hay un voto de confrontación directa contra quienes quieren que sigamos siendo ciudadanos sin derechos sociales de un país que nunca 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 ha sido el nuestro y bueno nosotros por la parte que nos toca nosotros los vascos y las vascas queremos la independencia alguien ha lanzado esa idea y me parece que es fundamental tenerla presente queremos la independencia no solamente para garantizar la existencia de nuestra nación de nuestra cultura de nuestra lengua que también por supuesto sino también para tener en nuestras manos las herramientas de poder que da un estado para así seguir construyendo la justicia social y seguir construyendo el proyecto socialista del futuro nosotros también volvemos la independencia voler en el socialismo para la nuestra nación sencera y eso para nosotros no es no es negociable y por eso por donar un otro un otro pas cap a este objetivo os demanemos el suporte el próximo 25 de mazo Esquerra y Gasco y en adelante visca el Pobles Libres aplausos